Soy maestra de kinder, madura, con varios años de casada. Desde que me casé, nunca había engañado a mi marido. A pesar de que tengo muchos pretendientes, pero mi marido siempre ha sido muy celoso. Esto a la larga cansa. Yo había ido a una fiesta donde habían varias maestras y maestros. Mi esposo llegó tarde. Comenzó con sus celos, haciéndome pasar por una noche poco agradable. Que siendo a las 10 de la noche, después de estar discutiendo, mi esposo me arrojó las llaves del auto y se retiró. Hasta que las circunstancias me llevó a cometer una infidelidad. Hasta cierto punto porque me obligaron. A los pocos minutos, yo también me retiré del lugar. Casi afuera de la ciudad, estaba semioscuro, arranqué el vehículo y decidí trasladarme a casa. No había recorrido algunos kilómetros cuando el vehículo, casi nuevo, se detuvo. Traté de encender el motor varias veces, pero no tuve resultado. Hablé por el móvil a la aseguradora, pero no obtuve respuesta. Así que llamé al mecánico, muy conocido de mi esposo, un hombre de unos 40 años, regordete, chaparro, de unos 58 de estatura, calvo, muy moreno. Un hombre que para nada coincidía con mis gustos, altos, delgados, educados y que varios de este tipo me pretendían. Y que en la fiesta, me habían invitado a bailar. Mientras esperaba a… le pondré Don Chon, el mecánico, que no es un hombre real, el miedo me invadía. Así que me mantuve dentro del vehículo. Además, estaba un poco borracha. Era peligroso estar sobre la carretera, cerca de una pendiente con pocas casas alrededor y árboles. Pero no pasó más de media hora cuando Don Chon apareció, con una pequeña grúa saludándome. —Buenas noches, maestra. Y preguntándome. —¿Y su esposo? —Mire cómo son las cosas. Ahora no viene. En este auto que se paró. Le contesté. Yo me bajé de… Yo me rebusé y le dije a Don Chon que se apresurara. Trató de encender el vehículo y exclamó. —¡Es la bomba de gasolina! Lo traté de llevar al taller. Mientras lo enganchaba, yo traté de comunicarme con mi marido, pero su móvil al parecer estaba apagado. Hablé a casa y tampoco había alguien que me contestara. Traté de parar un taxi y por esa zona era imposible. No había de otra. Tenía que viajar con Don Chon hasta su taller. Don Chon muy atento me dijo. —Maestra, súbase. Allí en el taller encontrará taxi y si no, yo la llevo a su casa. Parecía una carpa de circo, que sin ningún rubor mostraba. Sin embargo, aún así me dijo. —Maestra, si quiere llamo por teléfono a una base de un amigo taxista. Aunque también ya sabe que con gusto la llevo. Le dije. —No, Don Chon. Mejor háblele a su amigo. —Bueno, me respondió, mientras me invitaba a pasar a una pequeña oficina donde estaba el teléfono. Habló con su amigo y me dijo que tardaría una media hora. Mientras tanto, abrió un escritorio y sacó un póster. Pero cuál fue mi sorpresa al ver que la mujer que estaba fotografiada era yo, a un lado de mi auto. Claro que con ropa, una blusa negra tipo suéter, una minifalda de piel color negro, medias y zapatillas de color rojo encendido. Me dijo que esa foto me la había tomado en una ocasión que acompañó a mi esposo al taller y que si no me molestaba lo había hecho como un tributo a mi belleza. Y que no me enojara, que yo a él le gustaba un chorro. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete!